El momento Sputnik de China La información presentada en este video es extraída del libro AI Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order del escritor Kai Fu Li, quien es uno de los más renombrados científicos de la inteligencia artificial Nacido en Taiwán y que ahora vive en Beijing, China ha sido testigo de los avances y retos que ha tenido el desarrollo de la inteligencia artificial y nos los comparten este libro lanzado en el 2018 Buscando plantear su perspectiva nos pone sobre la mesa los momentos que considera claves para el desarrollo de la inteligencia artificial en China Uno de los momentos claves fue en mayo del 2017 cuando AlphaGo una inteligencia artificial desarrollada y financiada por Google especializada en el juego del Go se enfrentó a KJ, uno de los mejores jugadores del mundo de este juego KJ fue barrido por AlphaGo en una serie de juegos que mostraron hasta donde había llegado el desarrollo de la capacidad de la inteligencia artificial para analizar miles de posibilidades El juego del Go fue inventado hace 2500 años y es una de las cuatro artes que todo estudiante debe dominar en China o sea, es un juego nacional para ellos Las reglas del Go pueden caber en unas pocas frases pero el número de posibles posiciones en el tablero excede la cantidad de átomos en el universo y ha sido un reto para los ingenieros el preparar una computadora para este juego Pero este día, AlphaGo logró lo que parecía imposible En el transcurso de tres juegos maratónicos de más de tres horas cada uno KJ utilizó diferentes estrategias y nada le funcionó ¿Qué fue batido en el juego que dominaba? AlphaGo es un producto creado por la startup DeepMind que fue adquirida por Google en el 2014 y con esta victoria daba por sentado la predominancia de Occidente en el dominio de la tecnología de punta de la inteligencia artificial Pero Kai-Fu Lee nos describe que mientras en Estados Unidos este fue un hecho que pasó inadvertido para China la victoria de AlphaGo ante el campeón del juego representó una inspiración similar a lo que representó para el pueblo de Estados Unidos cuando los rusos lograron colocar en órbita el satélite Sputnik en octubre de 1957 Ese hecho fue un profundo cambio en la psiqui del pueblo norteamericano y un momento de cambio de políticas en el gobierno norteamericano La ansiedad que causó el saber de la superioridad rusa sobre Estados Unidos impulsó la creación de la NASA en donde se soltó todo el presupuesto posible en educación e implementación de tecnología para entrar en la carrera espacial y como meta luego llegar a la luna AlphaGo tuvo su primera gran victoria en el 2016 cuando durante una serie de cinco juegos en contra del legendario jugador coreano Lee Sedol la inteligencia artificial ganó 4 de 5 juegos y como pasó con los estadounidenses cuando Rusia lanzó el Sputnik 280 millones de chinos fueron testigos de este hecho a través de las diferentes plataformas de stream causando de la noche a la mañana una fiebre por la inteligencia artificial inversores, emprendedores y gobierno se enfocaron en esa industria llevando un torrente de inversión millones de estudiantes fueron cautivados por la fiebre de la inteligencia artificial enrolándose en cursos y siendo contratados por las empresas que hicieron reingeniería de sus funciones para poder subirse a la ola de la inteligencia artificial menos de tres meses después del juego de KJ contra AlphaGo el gobierno central chino lanzó un ambicioso plan de construir inteligencia artificial y que tiene como meta para el 2030 convertir a China en el centro global de la innovación e inteligencia artificial para el 2017 China invirtió una cantidad récord de dinero que equivaldría al 48% de todo el venture capital invertido en el mundo en inteligencia artificial superando a Estados Unidos en ese rubro por primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!